por eso no hay una corte exterior los Yahudim quizás no van a construir una corte un altar de Dios a través del lugar cató pero no al exterior porque ese le pertenece a los islámicos pero el anti-mesías dice yo hice el asherón contigo entonces no me importa si tú estás ahí yo voy a regar Allah y el Islam dentro de ese templito que te he permitido construir y va a declararse a sí mismo tener el poder sobre la vida y la muerte esto es exactamente lo que va a contestar y la pregunta es cuando lo voy a resumir para ustedes comienza con la entrada del anti-mesías islámico dentro del templo reconstruido el regar de la desolación desoladora y deténganse aquí porque los voy a perder si no sacan una calculadora o si no tienen una calculadora pueden